¡Aucho conmigas! Amigas y amigos del programa A8 Columnas, aquí estamos, aquí seguimos. Vamos hoy a conversar con un joven dirigente. Tenemos que echarle un vistazo a las nuevas caras de la política. Tuvimos hace poco a una chica del Partido Centro Democrático llamada Victoria Silva. Ahora tenemos a un joven dirigente del Partido Nuevo Tiempo. Nos lo presentará el colega periodista Rafael Ángel Andrés Galicia. Amigos de 8 Columnas, bienvenidos a una nueva edición de nuestro programa a través de nuestro canal de YouTube, Rafael Galicia TV. Como siempre, los invito a suscribirse, dar like y compartirlo con todos sus contactos. Estamos en televisión a través de Telecolor para el Estado Zulia y de Somos Televisión para el Estado Lara. Estamos en radio a través de Luz Radio 102.9 FM, la voz de la Universidad del Zulia, en la dirección de Luz Radio, Elizabeth Miquilena, en la producción Gustavo y Moraima Gutiérrez. También les recuerdo que nos sigan en nuestro canal de Telegram, a 8 Columnas, donde va a poder tener las noticias de este programa y las que se generan en nuestro país. Como bien lo decía Rafael Galicia, hoy vamos a conversar sobre la cosa política y también a conocer la nueva dirigencia que está asomando nuestra ciudad de Maracaibo. Conversábamos hace días con Victoria Silva, ella es la presidenta del Partido Centro Democrático en Maracaibo y hoy vamos a conversar con José Javier Barbosa. Él es el presidente de Jóvenes de la Democracia Social del Estado Zulia del Partido Un Nuevo Tiempo. Es el máximo representante de la juventud del Partido Un Nuevo Tiempo en el Estado Zulia. También fue consejero delegado estudiantil de la Universidad del Zulia en el periodo 2019-2021. Así que vamos a conversar con él sobre el relevo en política, sobre la generación de políticos venezolanos y de actores de la política venezolana, porque es la sociedad la que quita y pone a los políticos. Pero de esto y muchas cosas más vamos a conversar con José Javier, pero antes que todo, José Javier Barbosa, bienvenido al programa 8 Columnas. Muchas gracias por estos minutos con nosotros. Muchas gracias a ustedes. Verdaderamente agradecer a Galicia, a ti Rafael Ángel, por la invitación, por darnos la oportunidad de debatir, de poder dar nuestras opiniones a toda la colectividad zuliana, a todas las fuerzas vivas de lo que ha venido desarrollando la juventud y el rol protagónico que tenemos hoy los jóvenes para Venezuela y para nuestra región. Sin duda que empezar, yo quisiera empezar más allá de todo tu trabajo, que ya lo vamos a comentar a profundidad. Te hemos podido ver en redes sociales, digamos enfocado al tema más social. Nos decía recientemente en una entrevista a Chubo Torrealba que él sentía que la agenda política camina por un lado y la agenda social camina por otro, no de la mano. Y yo creo que enfocarse en el tema social es muy importante y te he visto en redes sociales con este punto. Y quiero que nos digas cuáles son tus sensaciones en estas caminatas que haces por los barrios, por sectores, en un momento social muy difícil, en medio de una pandemia mundial. Así que creo que es un desafío bastante importante el que tú estás haciendo, el enfocarte en el tema social, porque muchos están enfocados en el tema político, es obvio. Pero tú te veo más enfocado en la parte social. Mira, es importante decirlo, y sin ningún tabú, llegó a un momento la política venezolana a separarse verdaderamente de la lucha social, de la lucha social que reclamaban los venezolanos. La región suliana, por ende, también sufrió parte acéfalo de lo que fueron luchadores sociales claramente en la región. Y es importante lo que decías, recalcabas, el reto que hemos asumido, el reto que hemos asumido de abocarnos a brindar esa mano amiga, de estar con las comunidades, escucharlo. Es que es tan importante porque a veces ocurrían cosas en el andar político, pero que ciertamente la gente en los barrios exclamaba y pedía era que se le atendiera, que se le diera soluciones a los verdaderos problemas que ellos padecen. A veces hemos sentido que los políticos nos desvirtuamos de lo que es la lucha social y nos enfocamos solamente en el tema del conflicto. Y verdaderamente necesitamos ahorita reconstruir lo que es el tejido social. Reconstruir el tejido social que se perdió. Y parte de lo que este tema pudo concretar, atar a nuestras comunidades, atar a nuestros sectores, quitarnos, por ejemplo, lo que fueron las asociaciones de vecinos que lideraban una lucha social, que emprendían una lucha social desde los distintos rincones. Y eso es parte de lo que estamos haciendo. Organizando las comunidades, trabajando en conjunto con nuestros vecinos, organizándonos. Y si es necesario construir, organizar cualquier actividad con sectores y consejos comunales que están constituidos, lo hemos hecho. Porque verdaderamente no nos importa el color político. Lo que nos importa y parte del trabajo que nosotros llevamos desde nuestro partido es buscar la reconstrucción de todo el pueblo venezolano, es la reconstrucción del pueblo sudano. José Javier, estoy tentado en preguntarte lo siguiente. Hace unos días, Rafael Ángel Andrés hacía unas cuentas y me decía, Pónchale, papi, que es mi hijo mayor, somos colegas periodistas, trabajamos juntos, pero yo soy su papá y él es mi hijo. Papi, se van a cumplir 10 años, 10 años en enero del 2022, que la oposición política en el Zulia no gana las elecciones de gobernador. 10 años en la oposición en el Zulia. Con lo cual, el Estado Zulia dejó de ser el principal Estado opositor del país. El principal Estado opositor del país es Tachi. A la sazón, si podemos analizar. ¿Ustedes de verdad, como jóvenes dedicados a la política, se sienten cómodos siendo solo oposición? ¿No les interesa llegar al poder, conquistar el poder de nuevo? Mira, Galicia, te voy a responder claramente. Esta generación está decidida de dar el paso al frente, de ponerse delante de quien tengamos que ponernos para ocupar cargos de representación popular, para asumir lo que es la conducción de esta región. Tengo que decírtelo claramente porque esta generación que se está construyendo, estos jóvenes, que ciertamente tú lo estás diciendo desde hace 10 años, no se gana ninguna elección. Pero también tenemos, no solamente 10 años en el Zulia, sino es que no hemos visto un gobierno nacional democrático, de nuestra ala política, la cual nosotros también buscamos conquistar los espacios, no solamente en el Estado, sino es buscar también el cambio y la transformación en el país. Esta generación está decidida a dar los pasos al frente, de no seguir en el abismo y ser protagonistas del cambio. A ver, José Javier, ahí se te mutió el audio. A ver si puedes activar ahí el audio de tu Zoom. Ahí estamos, estamos conversando con José Javier Barbosa, Secretario General de la Juventud del Partido Un Nuevo Tiempo. Seguimos escuchando, José Javier. Bueno, claramente, como lo decía, esta juventud está decidida a ser protagonistas del cambio, de dar el paso al frente. Ya basta de que abandonemos los espacios y dejemos que de una u otra forma un solo sector sea quien los gobierne y los obtene. Digamos que dejarán la abstención como política, como forma de hacer política. Por supuesto. Mira, nuestro partido Un Nuevo Tiempo siempre ha tenido lajancia, siempre ha tenido una línea de la participación, la democracia. Al tener un método de elección transparente, libre, que se está trabajando en buscar las condiciones necesarias desde el Acuerdo de Salvación Nacional, de buscar, cuente con un nuevo tiempo al frente. Lo ha dicho nuestro líder Manuel Rosales, teniendo unas elecciones transparentes, libres, donde vamos en unidad, donde tengamos una unidad plena de todos los sectores unificados, de los sectores democráticos y de las fuerzas vivas del Estado de Zulia, estamos convencidos de que vamos a participar en unas elecciones, tanto nacionales, regionales, concejales, legisladores, estamos prestos a la participación, siempre y cuando tengamos unas condiciones equilibradas y transparentes. ¿Y cuáles son esas condiciones? Se han dado algunos puntos. Por ejemplo, se aperturó el registro electoral, se abrió, mejor dicho, el registro electoral para nuevas inscripciones. Por cierto, el Estado de Zulia es uno de los estados que más reporta movimiento entre cambio de centro electoral de una persona o de nuevas inscripciones en el registro electoral. Esa es una. Se habilitó la tarjeta de la MUT. Se están discutiendo reactivar a políticos que están inhabilitados por la Contraloría General. Es decir, se están dando una serie de requisitos de lo que ustedes llaman condiciones electorales. Quisiera saber qué más se tiene que hacer para que ustedes vuelvan. Rafael, mira, ciertamente el tablero está movido, la verdad. Esa es una realidad. Una de nuestras exigencias era, por ejemplo, que se eliminaran los protectores y cualquier figura que fuese parte que obstruyera quien ganara la gobernación del Estado o ganara cualquier puesto de representación. Parte de lo que dice también la apertura del registro electoral y también la depuración de ese registro. Parte de una depuración fuerte que tiene que existir dentro del registro electoral y algunas cosas en el tema de sistematización. y auditoría que son necesarias para un proceso de elección. Igualmente, también la habilitación de los partidos políticos. También hubo por ahí un nombramiento de varias tarjetas que se habilitaron. Aplaudimos. Son muchos más partidos que aún faltan que se habiliten, que son necesarias tarjetas que fueron robadas el año pasado. Parte también es la eliminación de los puntos rojos y la utilización de fondos del gobierno introducidos en las campañas electorales. Son partes también, igualmente, y lo más importante de esas condiciones también es un cronograma electoral, no solamente de elecciones regionales, sino que tengamos un cronograma completo, tanto de elecciones regionales, parlamentarias, y elecciones nacionales, pues, elecciones presidenciales, que también es importante que el Consejo Nacional Electoral se pronuncie a raíz de eso. Bien, eso significa que el partido Nuevo Tiempo está dispuesto a participar en las regionales y municipales. Mira, vuelvo a repetir, siempre hemos estado dispuestos a participar en cualquier elección, pero no en una elección que esté amañada y que solamente sea para un sector. El Nuevo Tiempo estará participando. En unas elecciones regionales, siempre y cuando estemos, como lo decía, con condiciones claras, transparentes, donde todos los factores vamos unidos y unificados en una sola voz. Pero las condiciones que hasta este momento en que tú y yo, que nosotros conversamos contigo, ¿tú crees que las condiciones de este momento son óptimas, cumplen el requisito mínimo, o aquí hay que esperar todavía más, más condiciones? Hay que esperar. Ciertamente, no podemos lanzarnos por solamente pronunciamientos de Nicolás. Por ejemplo, mira, anunciaba la eliminación de los protectores, pero ¿quién les cree? ¿Cómo? hay garantías de que eso va a suceder. Eso tiene que haber unos interlocutores, por supuesto, de que se vayan a cumplir esas peticiones. Tienen que haber unas garantías claras y para eso también está trabajando lo que es la comunidad internacional. Tanto el gobierno de Noruega con todos los actores que están participando dentro de allí para que hayan garantías verdaderas de esas condiciones que se vayan a cumplir. Por cierto, en la delegación opositora que está en la gira internacional hay una representante de Partido 1 de Tiempo, como lo es la diputada Nora Bracho, que también forma parte de esta comisión. Por supuesto, se estableció que en 15 días esa comisión se va a reunir con la Comisión de Noruega y otros actores del gobierno. Por supuesto, ahí no solamente hay representación del nuevo tiempo, sino hay representación de las distintas fuerzas políticas que contemplan el país, donde allí se van a dirimir las diferencias, allí se van a poner los puntos claros de qué es lo que queremos y hacia dónde vamos para aclarar todo este panorama que de una u otra forma se está planteando. Como lo digo, el nuevo tiempo siempre ha estado en la calle, ha estado preparado y tiene una maquinaria fortalecida para participar en cualquier proceso de elección. Estamos preparados para asumir esos compromisos y esos retos importantes, pero no podemos ir a un proceso donde sabemos que no hay unas garantías claras. A ver, José Javier, se volvió a mutear tu audio, son cosas que pasan, cosas del internet del internet, que a veces nos juega una mala pasada, nos ha pasado, ya ustedes han visto a Rafael Galicia en otros programas donde el internet hace de la suya. José Javier, te escuchaba y como un militante de un partido político entiendo que ante un proceso tan delicado como el que está ocurriendo en este momento en Venezuela, donde las partes en conflicto están negociando, están conversando, están hablando, están dialogando, escoja usted la palabra para que a usted le parezca, pero a José Javier Barbosa personalmente, ¿qué crees tú que va a pasar? ¿Usted ves, ves a tu partido el 21 de noviembre en la elección de gobernadores y de alcaldes? Tu opinión, ¿cuál es tu postura? ¿Tú crees que se lograrán las condiciones para que la oposición del G4 vuelva a la ruta electoral? Más allá, entiendo que hay una posición de un partido que tú debes respetar, pero tu posición personal, me llama la atención. Mira, siempre he creído de que los mecanismos para dirimir cualquier diferencia, cualquier problemática que tengamos, debe ser el debate, debe ser la comunicación y el entendimiento entre nosotros. Parte de eso también creo que la salida, y lo hemos dicho, hemos sido claros que la salida a la problemática que hoy tenemos en Venezuela es una salida que debe ser negociada y es por eso que se ha llegado al tema del Acuerdo de Salvación Nacional y también creemos que la salida es electoral, creemos que el camino es retomar la vía electoral, creemos que hay que participar en los procesos de elección, pero allí tendiendo en cuenta todas estas condiciones que hemos planteado, porque no hacemos nada con ir a un proceso electoral donde ya los números están echados y las cosas están más que decididas, pues, y es por eso que hay que buscar un mínimo de condiciones para que eso, para que podamos participar y podamos ir a este entendimiento en lo personal. Estoy seguro y convencido que se están dando buenos, están dando ahorita buenos resultados, pero hay que presionar más. Tiene que haber fortaleza en la participación de las distintas fuerzas políticas en presión de calle. Tiene que haber más activismo político y es parte de lo que estamos haciendo, llevando el mensaje a cada suliano, a cada venezolano de lo importante que es el Acuerdo de Salvación Nacional. Entre las partes nos encendamos para llevar a un rumbo tranquilo a toda esta problemática que tenemos en el mensaje. Vivimos unos momentos muy, muy difíciles, muy críticos, José Javier. Traves, muy fuertes, diría. Sí, pero también en materia de discurso político, nuestros dirigentes suelen hablar en parábolas, eso a veces me mortifica sobremanera porque la tarea del periodista es aterrizar a cualquier político que quiera sobrevolar por las nubes. Yo te pregunto, estas caminatas que está haciendo Manuel Rosales significa que Manuel se lanzará y se lanzará ¿a qué? ¿a gobernador, alcalde de Maracaibo? ¿Qué estará pensando Manuel Rosales? ¿Qué crees tú está pensando Manuel? Manuel está preocupado por la situación que hoy está enrumbada del Zulia, por la catástrofe que se está viviendo en el Estado de Zulia. Y yo te voy, como tú dices que vamos a aterrizar, Manuel Rosales no es una opción, es una necesidad para el Estado, es una necesidad para el Estado de Zulia, es una necesidad y que reclaman los Zulianos. Y parte de esto es lo que yo te quiero decir, Manuel cada vez que sale a cada una de las caminatas se encuentra con el AMA de casa, se encuentra con el albañil que no tiene trabajo, se encuentra con el joven y esa preocupación y esa preocupación de Manuel y de todo su equipo en función a lo que está viviendo el Zulia es parte de la realidad que tú planteas. Manuel Rosales ciertamente está pensando en buscar soluciones claras para la calamidad que está viviendo el Estado, para la catástrofe que está viviendo el Estado, planes importantes como de salud, de seguridad, de educación, vemos como un sistema de salud en detrimento y como en el gobierno de Manuel Rosales existían ambulatorios y centros clínicos de primera calidad que parecían clínicas y eso es lo que de una u otra forma en cada caminata, en cada actividad que llevamos a cada una de las comunidades es el clamor de la gente de que Manuel Rosales ciertamente regrese al poder, regrese a gobernar este Estado y que de una u otra forma lo enrumbe al Zulia próspero y al Zulia gigante y de oportunidades para todos como fue en su gobierno. Bien, amigos de Ocho Columnas estamos conversando con José Javier Barbosa él es el presidente de los jóvenes por la democracia social del Estado Zulia aparte del partido Un Nuevo Tiempo es el máximo representante de la juventud de este partido político. Vamos a una pausa y al retorno desarrollamos esa frase Manuel Rosales una necesidad para el Zulia ya regresamos. Ya regresamos con A Ocho Columnas Continuamos con A Ocho Columnas Bueno cerramos nuestro programa A Ocho Columnas vaya frase ha pronunciado nuestro invitado José Javier Barbosa tú eres familia de los Barbosa Gutiérrez No, no no soy familia directa somos de la familia del Nuevo Tiempo Ah oye pero usted tiene una frase para todo bueno sin embargo a esa frase tuya de que Manuel no es una opción sino una necesidad quisiera decirte lo siguiente deseo no empreña ¿de qué sirve esa frase si en definitiva el líder y el partido no terminan de anunciar? Mira el PSV es una interna y tiene eso contra incendios pero se atrevió a hacer una primaria ahora ustedes ¿qué pasa? Julio ¿en qué momento van a anunciar ustedes si participan o no? Hay una especie de escalofrío popular mientras tanto Manuel está de nuevo pateando la calle abrazando a la gente conversando con la gente pero no sé yo siento José Javier una especie de limbo debe ser porque uno no comprende la política pero te escucho al respecto claro por supuesto por supuesto como lo decías deseos no preñan pero yo creo que en esta oportunidad vamos avanzando muy bien se están dando las negociaciones pertinentes se están conversando lo necesario están los actores involucrados y en los próximos días debe haber un desenlace por supuesto en esta diatriba si participar o no pero lo que sí hemos dicho y hemos adelantado que estamos prestos a una participación con unas condiciones claras y con una experiencia claro ahí vamos avanzando hemos salido hemos salido de ese limbo o de o de ese atolladero de la extensión pues de no participar hemos avanzado en que estamos prestos a una participación pero con unas condiciones claras y con una comunidad internacional involucrada en este caso Manuel está en la calle Manuel está recorriendo y haciendo el trabajo cuando llegue el momento y y se decida cómo serán los métodos de escogencia para quienes nos van a representar el nuevo tiempo está preparado en cada uno de las opciones si hay consenso y unidad entre los factores hay consenso y unidad entre los factores si tenemos que ir a primaria estamos preparados para ir a una primaria si vamos a una selección directa bueno estamos preparados y convencidos a lo que vamos a hacer pero eso sí dejarlo claro de ir de ir unificado y en una sola voz existe la posibilidad de lograr la unidad perfecta que evite las primarias es decir puede existir consenso total entre un nuevo tiempo primero justicia voluntad popular acción democrática y el resto de partidos de la oposición del Zulia es necesario que exista una unidad perfecta para así hacerle frente al PSU y a a los distintos factores que estarán involucrados porque es la única forma también de que podamos lograr los resultados beneficiosos que sean ganadores es que vamos en unidad y eso lo hemos dejado claro ir engranado ir fortalecido en como una fuerza política democrática en contra de quienes nos van a adversar bueno yo quiero tu opinión en relación a la elección ocurrida en el partido de gobierno qué opinas tú de las primarias del PSU mira eso ciertamente no son una primaria claramente porque al final Caracas es quien decide hoy vimos por ahí pronunciamientos de la comisión electoral de quienes presiden el Partido Socialista Unido de Venezuela en voz de Diosdado Cabello donde decía y sacaba algunos actores políticos los sacaba del juego que no pasaron los números que requerían o que el Partido Socialista Unido de Venezuela los excluía de las elecciones primarias esas no son unas elecciones primarias donde ni la militancia ni el pueblo suriano va a elegir ni el pueblo venezolano porque hay un resultado claro es que el que decida Caracas es el que va a ser el contendor de las fuerzas democráticas en este caso y vemos como no es una decisión ni siquiera de primaria es una toda una una caja ahí de papel juegos los juegos de gana el que mayor tenga pulseo en Caracas y esa es la realidad José Javier dentro de todo de este debate sobre la oposición si va o no a las elecciones regionales y municipales en el caso del Zulia lo he visto en portales de análisis lo he escuchado en expertos y analistas y es que se habla de la posibilidad de un acuerdo un nuevo tiempo y primera justicia en el estado de Zulia no sé si tú nos puedes confirmar si esto es cierto o no y si hay conversaciones con el resto de los partidos en el caso del Zulia para digamos acordar el método de selección bueno mira hasta ahorita no se ha discutido cómo será el método de selección eso es parte secundaria digámoslo así después de acordar una participación también tengo que decir que es falso que existe un acuerdo primero justicia a un nuevo tiempo ratificado nuevo tiempo tiene opciones a los distintos cargos y en su momento dará los nombres pues y de que tenemos que conversar con las fuerzas democráticas con tanto los actores del G4 y los partidos minoritarios es necesario porque debemos ir en una unificación verdadera pero hasta los momentos no hay ningún acuerdo ratificado ni acordado José Javier Barbosa se anota en una concejalía en una diputación local en una candidatura a la alcaldía ¿cómo encajarías tú en un llamado a elecciones? bueno mira yo soy disciplinado y disciplinado a mi partido a mi familia política y donde el partido nos requiera nos necesite allí vamos a estar falta mucho por avanzar falta muchas cosas por decidir pero aquí hay mi nombre por supuesto estamos en la calle estamos trabajando hemos hecho el trabajo el trabajo necesario para impulsar al nuevo tiempo y donde el nuevo tiempo nos requiera y donde nos requiera nuestro líder Manuel Rosales allí vamos a estar cumpliendo el compromiso y asumiendo el reto José Javier finalmente veo dirigentes como tú como el caso de Victoria y otros dirigentes del Zulia parece que se asoma digamos una nueva etapa un refrescamiento de los políticos que están en la calle en el caso del Zulia tú eres un político joven igual que yo hemos visto digamos una generación de venezolanos ha visto solamente a la revolución bolivariana en el poder a Manuel Rosales liderando en el estado Zulia durante una parte de nuestra vida ahora las cosas han cambiado no sé cómo ves tú el relevo en política y los actores que se deben asomar no solamente dentro de los partidos sino en posiciones de poder dentro de los partidos por ejemplo tú eres el máximo representante de la juventud del partido un nuevo tiempo en el caso de Victoria que conversamos con ella es la jefa del partido centro democrático en Maracaibo es decir no es solamente los jóvenes o ustedes no van a estar eternamente en una esquina entregando volantes o en una esquina pintando digamos los vidrios de los carros sino que los veo que entran con esa sed de hacer cosas diferentes y de tener posiciones relevantes ¿qué crees tú que ha cambiado para que esto ocurra en los últimos años? Lo dije al inicio del programa hoy nosotros somos protagonistas del cambio estamos decididos a dar un paso al frente y asumir los retos que sean necesarios esta es una juventud que se ha formado a punta de golpe digámoslo así mucho esfuerzo han hecho presos perseguidos jóvenes que han tenido que emigrar muchos jóvenes líderes han tenido que emigrar a otros países buscando opciones buscando bienestar buscando de una otra forma participación y aquí hay una juventud que se ha quedado que ha dado lo mejor de sí puedo decir que la juventud del nuevo tiempo está preparada para asumir cargos de elección popular cargos de gobierno una juventud una juventud formada que sin duda vamos a hacer frente y a estar en la primera línea de batalla digámoslo así en función de los nuevos retos que nos exige la región y nos exige Venezuela por supuesto los jóvenes se puede decir que los jóvenes del nuevo tiempo desde Mara Colón Machil que en las distintas regiones tenemos jóvenes que nos van a representar jóvenes que por supuesto de participar en unas elecciones vamos a tener concejales jóvenes diputados jóvenes y por qué no alcaldes jóvenes como hay muchos casos de nombres que se manejan que van a estar dentro de esta palestra y de esta nueva generación que va a gobernar el estado y que gobernaría nuestra Venezuela ¿por qué quedarse en Venezuela haciendo política y no irse? Mira la solución no nos la va a dar más nadie la solución la tenemos nosotros en nuestras manos y es por eso que invitamos el día de ayer a inscribirse en el registro electoral e invitar a los jóvenes que solamente faltaban 15 días nadie ni nada nos va a poder quitar la voluntad de poder decidir el cambio en Venezuela y es por eso que el cambio en Venezuela lo damos los jóvenes lo da el presente que somos nosotros y por supuesto apoyar al futuro y parte de eso es que quedarse en Venezuela y luchar y no no tengo no critico a quienes hayan migrado sino por lo lo contrario los apoyo y le brindo mi solidaridad y mi afecto pero es importante luchar por los cambios verdaderos desde aquí desde nuestra Venezuela bien José Javier te queremos agradecer estos minutos con nosotros finalmente hablaste de inscripciones en el registro electoral la oposición después de criticar o un sector de la oposición después de criticar al nuevo CNM me parece positivo que hayan dado un viraje y dentro todo el tema electoral estén llamando a inscribirse en el registro electoral finalmente tu mensaje y muchas gracias por estos minutos con nosotros no más preguntas no más preguntas José Javier González no más preguntas José Javier Barbosa José Javier Barbosa no más preguntas su señoría bueno ciertamente el mensaje Galicia y agradecer por toda la oportunidad que me brindaron el día de hoy de poder grabar este programa ciertamente el mensaje de esperanza de entusiasmo a toda la colectividad Zuliana a todas las fuerzas vivas que el cambio lo tenemos cerca tenemos que labrar el camino hacia Puerto Seguro y es importante que hoy un joven le esté hablando a la colectividad de decirle que no desmayemos que pueden existir muchas cosas que de una u otra forma nos desaniman nos hacen que nos paremos tristes a veces pero ciertamente la voluntad de poder cambiar de poder cambiar lo que hoy estamos viviendo nos llena de energía de alegría de poder ir a cada una de las comunidades a brindar la mano amiga a brindar la mano de solidaridad y es necesario que hoy todos los Zulianos nos unifiquemos en una sola voz para avanzar y lograr el Zulia que todos queremos bien muchas gracias amigos de 8 columnas bien escucharon a José Javier Barbosa él es el presidente de jóvenes por la democracia social del partido Un Nuevo Tiempo también máximo representante de la juventud de este partido político en el estado Zulia si llegaron a esta parte final del programa les agradecemos los invitamos a suscribirse darle like y compartir nuestro canal de YouTube Rafael Galicia TV donde va a poder ver este programa y todos los de la nueva etapa de 8 columnas suscríbanse también en nuestro canal de Telegram vean este programa en Telecolor en el estado Zulia y Somos TV en el estado Lara escúchenos a través de Luz Radio 102.9 FM la voz de la Universidad del Zulia y les recuerdo amigos donde está la noticia está Galicia más vale creer en Dios que en hombres poderosos el Señor bendiga singlín al pueblo Zulia Amén 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 Indic了 ком y Úial